Esperemos que este caso sirva de precedente, no sólo para el Colegio de Abogados, sino que para otros gremios profesionales y que futuros directivos puedan asumir su rol con responsabilidad, con mucha lealtad y sobre todo bajo el principio de legalidad. Nosotros como Colegio de Abogados nos estaremos sumando a la causa penal, nombrando un coadyuvante que será decidido en la próxima sesión de junta directiva, porque el Colegio de Abogados debe demostrar una posición firme, interesada, de que queremos que se resuelva este caso. A los jubilados y a todos los agremiados, quiero decirles que estamos haciendo lo humanamente posible para que las acciones no sólo sean de aprehensión, sino que también vaya una acción aparejada de privación del dominio para recuperar ese patrimonio obtenido de forma ilícita y pase a incorporar a las arcas del Instituto de Previsión y así fortalecerlo más y que ese fortalecimiento se traduzca en un beneficio claro y directo para los agremiados. Nosotros esperamos que se dicte la sentencia condenatoria correspondiente para poder recuperar el dinero y que también se inicie el proceso de privación del dominio, 520 millones de lempiras, ya están ubicados los bienes, están con medidas de aseguramiento.